Por otro lado, el ex Menudo, Xavier Serviá, estuvo de visita en Los Ángeles promoviendo un seminario sobre consejos de finanzas, en el cual él fue el invitado de honor. Él nos platicó un poco de esto y además nos dio consejos para aprender a manejar nuestro dinero. Veamos. El ex cantante del grupo Menudo y ahora presentador de CNN Dinero, Xavier Serviá, estuvo como invitado especial en un evento para empresarios en donde compartió su historia de éxito en los negocios. Mucha gente quiere ser próspera y llega a Estados Unidos. Muchos de ellos fracasan, no saben por qué. Y tenemos que enseñarles que hay una razón. Detrás del éxito empresarial hay unas instrucciones. Él comentó que tuvo muchos altibajos financieros y que por esta razón ahora se dedica a educar a la gente sobre las finanzas. Yo fui víctima de la ignorancia, perdí dinero en inversiones, he creado negocios que fueron un fracaso. Fui a la universidad, aprendí, hice una maestría en economía y bueno, combinando eso, por qué no llevar un mensaje simple, pero que la gente lo pueda entender, pero que le sirva para su vida próspera. Xavier además comentó que el dejar la carrera como cantante no fue nada fácil. Lo difícil fue hacerlo, o sea, porque tú piensas que dejar la fama en la cámara, las televisoras ya no te dejan entrar. Y también nos dio uno de los consejos más valiosos para tener éxito en las finanzas. Hay que empezar a entender cómo se manejan los negocios, hay que entender, no necesariamente tienes que ir a hacer una maestría, bueno, si te da el tiempo de hacer una maestría la haces, pero hay que empezar a conocer cómo se hace, hay que leer, buscar a la gente que sabe, hay que informarse.